Fue una actividad que teníamos programada con la dirección de red interior y la dirección de prestaciones descentralizadas que tiene ANSES a nivel nacional. Nos han visitado ambos directores, Miguel Digilio y Gustavo Samena y sus respectivos coordinadores y también los jefes de oficina de las siete UDAIs que tiene la regional. Es decir, que son las oficinas más grandes que tenemos en las tres provincias. Entre Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Hemos tenido dos jornadas, una en el Consejo de Ciencia Económica, que aprovecho para agradecer a sus autoridades que nos hayan cedido de manera gratuita las instalaciones para que nosotros podamos recibir a gente de otras provincias y de Buenos Aires también. Y el día siguiente, el día jueves, hemos trabajado ya acá en nuestras oficinas porque alguna parte de los concurrentes ya se habían retirado. Fue una jornada donde volvimos a repensar la estrategia de bajada de territorio, donde nosotros tenemos planificaciones mensuales de los puntos de contacto, de cómo hacemos para estar más cerca de la gente y cuáles son las principales demandas a partir de ya la base de datos que vamos construyendo con los diferentes puntos de contacto que visitamos. Hemos recorrido casi la totalidad de las comunidades o localidades de las tres provincias. Lugares donde principalmente no tenemos oficinas físicas de ANSES próximas. Así que lo que hacemos con los puntos de contacto es estar lo más cerca del interior, del interior, a lo efecto que la gente no se desplace y no gaste lo que no tiene. En este caso, como en Catamarca, están trabajando el tema Antofagasta de la Sierra, articulando acciones, por ejemplo, con el Banco Nación para tratar de mediar la situación. Estamos trabajando con distintos organismos que necesitamos para que la gente vaya a una convocatoria de puntos de contacto y resuelva varios temas, principalmente con PAMI, nosotros, y en algunas circunstancias con Banco Nación, como fue el caso de Antofagasta. Pero después hemos visitado, por ejemplo, tres departamentos donde ANSES no tiene oficinas físicas, como es ANCASTI, TODO AMBATO y CAPAYAM. Y no solamente las cabeceras municipales, sino el interior del interior de esos departamentos. Vamos a seguir en ese camino, tratando de generar asesoramientos integrales con nuestros beneficiarios y resolviéndoles problemas puntuales a cada uno de ellos, según las problemáticas que tengan. Doctora, permítame cambiarla de tema, la llevo al plano político como referente del sector. ¿Qué opinión le merece la venida de Martín Menem y lo que fue su discurso, luego el acto con la gente de la Libertad Avanza? Fue una reunión importante porque, primero, fue el inicio del reconocimiento de la Libertad Avanza de manera oficial, del espacio político que se encolumna detrás del proyecto político del presidente Milley. El mensaje que él nos ha traído y su equipo y la gente que lo acompañó, como Gabriel Bornoroni, ha sido importante para nosotros porque siempre es bueno saberse respaldado, acompañado, escuchado. Así que ha sido una experiencia buena, pero este es un camino que recién inicia. Nosotros vamos a tener que recorrer toda la provincia, hablar con diferentes sectores libertarios que se vayan a sumar al proyecto o que estén dispuestos a trabajar por las ideas de la libertad y especialmente del trabajo que viene haciendo el presidente a nivel nacional. Es un cambio complejo, difícil para nuestras provincias, que son muy Estado dependientes y que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Yo quiero dejarle la tranquilidad a la gente de que nosotros creemos que el Estado debe ser presente, pero tiene que ser eficiente. Y esas son las prácticas que de alguna manera tenemos que revisar, porque si es presente, eficiente, además también debe ser transparente. La gente debe saber qué se hace con sus recursos, a dónde van, cómo se gasta y que se recupere la idea, la sana idea de que el funcionario es un mero administrador de la cosa pública, no es el dueño y por lo tanto está obligado a rendir cuenta. Consultarle por último si cambia la metodología de trabajo política, ya la definición de que Catamarca tenía la posibilidad de desdoblar elecciones para el marzo próximo, ya se confirmó esto que va a ser en conjunto con Nación. Celebro, celebro esa decisión del gobernador porque hay que evitarles gastos al Estado, hay que tratar de que las elecciones sean en un mismo día, todas juntas, con la mayor transparencia posible y ojalá Catamarca también pueda adherir a la boleta única y que podamos evitar o impedir que se sigan dilapidando recursos con esa multiplicidad de boletas que solamente confunden a la gente, porque en definitiva creo que el bueno se mide con el bueno y en un sistema democrático transparente siempre va a ganar lo que la gente decida que es lo mejor. Crédito Argentino, te da una mano.